¿Qué me dicen de los fichajes del PSG? Y es que el campeón francés está haciendo un mercado que llama bastante la atención. Me parece que atrás quedaron esos días en donde este club fichaba individualidades increíbles, ya que más allá de haber visto salir algunos referentes tales como Messi y Sergio Ramos, da esa sensación que dicen, bueno, las estrellas las tenemos, ficharemos jugadores de equipo. Hace algunos meses cerraron la contratación de un centralazo a coste cero como Milan Skrini. Jornadas atrás hicieron lo propio con Marco Asensio, otro agente libre de gran experiencia, pero que ha sabido a lo largo de su carrera ganarlo absolutamente todo. Posteriormente dejaron todo listo para sumar al uruguayo Manuel Ugarte, por este sí tuvieron que abrir la billetera, 60 millones le pagarán al Sporting. También está al caer la contratación de este jovencito italiano Cher Ndurs, 18 añitos para él llegaría proveniente del Benfica B. Sin embargo esto no sería todo, ya que tienen prácticamente cerrado al talentoso jugador surcoreano Kanjin Lee, el cual significaría otros 15 milloncitos, mientras le disputan al Milan la contratación del atacante francés Marcus Turan. ¿Le funcionará esta nueva estrategia al cuadro parisino?